Si te quedas o te alejas Si me llevas o me dejas Me gusta bailar para ti Me gusta que me veas así Me gusta ser eso que viene y se lleva el sueño en tus noches Vamos a caer en mi oscuridad Me peino y pienso en tu forma de mirar Me tienes en tus manos sabor canela Tan distante, tan confuso Si estuvieras Si supieras que me gusta bailar para ti Me gusta que me veas así Me gusta ser eso que viene y se lleva el sueño en tus noches Vamos a nadar en mi oscuridad Me peino y pienso en tu forma de mirar Me tienes en tus manos sabor canela Me peino y pienso en tu forma de mirar Me tienes en tus manos sabor canela La 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 Me peino y pienso en tu forma de mirar Me tienes en tu forma de mirar Me tienes en tus manos sabor canela Me tienes en tus manos Me tienes en tu forma de mirar Te dig Ihr ol classrooms